Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Milagro en Fátima, una chica asegura que recobró la vista tras comorgar en misa de la Jornada Mundial de la Juventud. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. He abierto los ojos y veía perfectamente. Estas son las palabras de Jimena, la niña española de 16 años que asegura haber recobrado la vista milagrosamente tras recibir la Sagrada Eucaristía en Fátima, Portugal, durante una misa en la Jornada Mundial de la Juventud. Increíble historia de este posible milagro ha conmovido los corazones y colmado de esperanza a todos los que han seguido durante sus días en el encuentro que ha reunido a más de un millón de jóvenes junto al Papa Francisco en la capital portuguesa. Jimena viajó hasta Lisboa desde la ciudad de Madrid con un grupo del Opus Dei. Durante los días previos, familiares y conocidos de la joven organizaron una novena para rezar por su recuperación a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, que se conmemoró el sábado 5 de agosto, el mismo día que recuperó la vista. Los invito a compartir esta noticia que llena de alegría y esperanza a muchos que han perdido la fe en el Señor. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.